Bueno, la noticia hoy es que el gobierno de Estados Unidos acusa a los ciudadanos del presidente Ricardo Martinelli de ser intermediarios en los pagos de sobornos de constructoros de Bresch. Están hablando de una cifra de 28 millones, esto lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Mire, yo antes de pasarle el análisis al doctor Jorge Eduardo Ritter, que es canciller y que maneja muy bien el tema y que se ha preparado muy bien para hablar acerca del impacto que tiene este tipo de acción. Estoy hablando de la figura esta de la extradición. Yo quiero poner mi sentimiento de pesar una vez más al conocimiento público. Y es que lamentablemente en el caso de Bresch hay un acto humillante para la justicia panameña, que todos los casos de Bresch han venido de afuera, o sea, del extranjero, del exterior, hacia Panamá, porque la justicia panameña ha estado paralizada. Es minusválida, ¿ok? En cuanto al manejo del caso de Bresch. Y ha tenido que ser los Estados Unidos, una vez más, otro país que dice aquí hay pruebas de esto y han accionado de fuera hacia adentro. Yo creo que la humillada justicia panameña ha puesto una humillación. Tendrá que ver qué hace. Recomponer esa situación porque no puede seguir diciendo esto, que Panamá tenga ese rezago en materia de justicia. Doctor Ritter, usted como excanciller, ¿qué le parece esto que está ocurriendo, esta tragedia? Es una tragedia lo que está ocurriendo con los hijos de Ricardo Martinelli. Mira, yo creo que debemos ver cómo se configura el proceso de extradición y por qué ellos son detenidos. Y basándome exclusivamente en ese documento que divulgó ayer el Departamento de Justicia, que es, que se fundamenta a su vez en una queja. Voy a traducir complaint como queja. No es propiamente un indictment, sino que es una queja, una querella que el investigador del FBI plantea en una corte de los Estados Unidos, y ellos la acogen, y firmada el 27 de junio, ojo, es importante la fecha, y pide que se mantenga reserva de ella, que se mantenga, la palabra es sealed, S-E-A-L, sellado, cerrado, porque hay investigaciones en curso y que hay otras personas involucradas. Entonces está diciendo, esto, manténganlo en reserva, Pero esto, pero en este caso, se refiere a dos personas en particular, que se refiere a Ricardo Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares. Y la manera como él lo plantea es muy significativa, porque él dice, este investigador, él plantea que alrededor de, y más o menos entre, así lo dicen, entre el 2009 y el 2014, estos dos señores tenían contactos con un alto funcionario del gobierno de Panamá. Obviamente, bueno, no voy a especular, pero, bueno, mejor dicho, sí voy a especular. O sea, es de pensar, no es una especulación abierta, sino es de pensar que se refieren al papá, porque continuamente dice que ellos tenían acceso a un, lo dice en inglés, High Government Official, o sea, un alto funcionario del gobierno de Panamá, que lo era entre los años 2009 y el 2014. Eso se refiere definitivamente al papá. Y ellos sostienen que ellos tienen evidencias de que 28 millones de dólares fueron girados por Odebrecht, de los cuales por lo menos 19, y ellos lo citan ahí cómo se hicieron, los 19 millones de dólares están vinculados a los dos hermanos Martinelli. O sea, de los 28 que ellos saben que Odebrecht pagó en unas determinadas transacciones con estos, 19 fueron a través de cuentas de ellos para buscar favores. Entonces ellos, él pide que estas personas sean traídas. ¿Por qué lo pide Nueva York? Porque el sistema financiero de los Estados Unidos está ubicado en Nueva York. Y entonces podemos entrar directamente a cómo es este proceso de extradición. Ellos están diciendo el delito se cometió en Estados Unidos, porque el delito de blanqueo para ellos, el delito, ellos dicen conspiración para el blanqueo de dinero con una actividad específica. No dice cuál es la actividad específica. Yo voy a decirle eso, doctor Ritter, porque para efecto de la publicación, la extradición, y quiero eso subrayarlo, porque el objetivo nuestro es hacer docencia acerca de qué significa esto, y para eso lo tenemos que, además de ser abogado, fue canciller. Ellos hablan de la presunta conspiración para lavar dinero por parte de los hermanos Martinelli y Linares. Ellos hablan de la palabra individual, pero hablan también de que eran empresas fantasmas, o sea, en ese término, que después lo vamos a hablar, que quieren decir ellos, porque vale la pena aclararlo. Entonces, la extradición, ¿en qué consiste, doctor Ritter? Ellos están en Guatemala, recordemos. Ellos están en Guatemala. Si hubiera un conflicto, vamos a ponerlo así, si hubiera un conflicto, porque Panamá los había pedido, pero se lo había pedido a Estados Unidos. Yo no quiero entrar a especular cómo fue que ellos terminaron en Guatemala, ni cómo llegaron. Lo cierto es que están en Guatemala. Estados Unidos los pidió extradición, lo divulgó a Estados Unidos, es decir, y las autoridades de Guatemala inmediatamente lo dijeron, fueron detenidos en solicitud de extradición. ¿Por qué Estados Unidos lo puede pedir en extradición? Porque consideran que el delito que ellos cometieron, o de los cuales, el delito del que los acusan, se cometió en Estados Unidos. Se cometió en Estados Unidos porque usaron el sistema financiero de los Estados Unidos, las transacciones pasaron por el sistema financiero de los Estados Unidos. Es el mismo caso de la FIFA Gate. Cuando el caso de la FIFA, uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos con la FIFA? Bueno, porque usaron el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero. Acuérdense que lavar, o recordemos que lavar, no solamente se refiere, como lo tenemos asociado nosotros, al narcotráfico, sino se refiere a toda procedencia ilícita de dinero, que puede ser terrorismo, venta de armas, para los Estados Unidos evasión de impuestos, etcétera. Entonces, ahora, cuando uno va a determinar a qué país, si digamos, si hubiera el conflicto, que no sé si lo hay, y ojalá no lo hubiera, y eso lo podemos ver después, habría el conflicto de a qué país tú extraditas a las personas. los criterios para extraditar, uno, es el lugar donde se comete, o sea, si hubiera conflicto, el lugar donde se comete el delito. Número dos, qué país tiene la pena más grave para el delito si es por el mismo delito y ambos lo están pidiendo, entonces, se juzga cuál es el delito más grave, cuál de los dos delitos es más grave, y en base a eso entonces se da el, y el otro criterio puede ser, es quién lo pidió primero, en el caso de que haya igualdad de que, bueno, cometieron delito en los dos lados, por otra parte son igualmente graves en los dos lados, entonces, quién lo pidió primero. Panamá no ha pedido, no le ha pedido a Guatemala la extradición, pero sí tenía una alerta roja en Interpol para que los, para que los capturaran y los trajeran a Panamá. Sin embargo, eso fue una alerta que nunca se cumplió y de hecho, ellos vivieron en Estados Unidos, no se sabe hasta cuándo, porque la entrada a Guatemala, de acuerdo con las autoridades de policía que escuché esta noche hasta tarde, las autoridades de policía de Guatemala sostienen que ellos entraron de manera irregular a Guatemala, o sea que... Es un delito también, ¿no? Es un delito. Bueno, es una falta que les agrava su situación, pero me imagino que no tienen un sello de una entrada formal al territorio guatemalteco. Pero ya venía un vuelo humanitario, doctor, eso no tiene ningún tipo de... Ellos no llegaron en ningún vuelo humanitario, ellos iban a salir en un vuelo humanitario. Ajá. Ellos, cuando Guatemala dice que entraron de manera irregular y usaron un pasaporte ordinario, o sea su identificación en Guatemala era un pasaporte ordinario panameño. Entonces, ellos, el gobierno de Guatemala lo que sostiene es que al haber entrado de manera irregular y fueron aprendidos, hoy van a tener su audiencia y seguramente eso será un proceso de extradición bastante rápido. Estados Unidos ha logrado con algunos países una fórmula que ellos llaman, yo no sé si la tienen con Guatemala, nada más estoy repitiendo una figura que han usado en otros países como Colombia que se llaman, o sea, le han denominado popularmente extradición express. Esa fue la que le aplicaron a Nidal Wacken. Nidal Wacken lo apresaron en Bogotá, lo metieron a la cárcel y a los pocos días ya estaba en los Estados Unidos cumpliendo su proceso y yo creo que eso es lo que va a ocurrir con... Yo te voy a preguntar, usted siente o sospecha que puede en este caso aplicarse ese concepto express que es rápido, ¿no? Es mi pregunta. Es que no lo sé si lo tienen acordado con Guatemala porque ese no es un proceso digamos formal. Los tratados de extradición son muy amplios y genéricos pero entonces son las los cambios de notas el intercambio de notas diplomáticas los que establece un mecanismo un poco más rápido. No sé, repito, no estoy diciéndolo pero sí me sorprende o si no me sorprende me llama la atención la celeridad con la que el gobierno de Guatemala actuó como filmó y divulgó todo el proceso del momento en que fueron aprendidos el momento en que les contaron el dinero que llevaban el momento en que los esposaron el como los investigaron en su vestimenta y el personal antes de llevarlos a la prisión o sea es un proceso que está plenamente documentado y que era evidente que ellos estaban preparados para un acto de esa naturaleza. Ahora también es cierto de Guatemala solamente salieron ayer dos vuelos o salieron dos vuelos un vuelo humanitario que creo que iba para Colombia y un vuelo que iba a ser humanitario que era el del avión del presidente Martinelli que fue a recogerlos y se regresó a Asco porque allá fueron detenidos. Vamos al corte comercial pero a regreso doctor Richter hablemos de la condición de ellos que ellos tienen una condición especial que ellos son diputados suplentes al parlacen y está un país que es dignatario de este tratado. En el caso pues de la presunta conspiración para lavar dinero que dice los Estados Unidos de América un acto que estaban los hijos del expresidente Martinelli supuestamente están involucrados. Vamos al corte comercial a regreso más análisis acerca de la posible extradición de los hijos del expresidente a los Estados Unidos. Viene más aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente. El doctor Jorge Eduardo Richter ex canciller de la República nos está haciendo un análisis muy prolijo muy amplio acerca de las implicaciones que tiene esta situación de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli que están en Guatemala están ahora mismo están detenidos doctor Richter ¿no? Ellos están detenidos hoy tienen la audiencia donde se va a decidir bueno yo no sé qué van a decidir yo no creo que una audiencia de extradición pueda ser tan rápida pero como el proceso de su aprehensión terminó tarde ellos decidieron que hoy sería la audiencia de manera que habrá que estar pendiente en Guatemala de Guatemala las noticias que vengan que vengan de allá no creo que vale la pena que hablemos un momentito Guillermo de la condición del vuelo humanitario y quién tomó la decisión de que esto ocurriera no sé doctor que pasa mira el 25 de junio el ministerio de salud de Panamá publicó un tweet nada más recordar el 24 de junio fue la remoción de la la institución de Rosario el 25 de junio voy a leerlo a las 9 de la noche dice informamos que la solicitud presentada 25 de junio por Luis Enrique Martinelli no ha sido aprobada fue remitida a las autoridades competentes para su consideración y luego proceder conforme lo establece la ley no es cierta dice la publicación que había recibido un visto bueno este es el tweet del ministerio de salud 25 de junio 9 de la noche con las fechas que están diciendo en los Estados Unidos usted se da cuenta doctor Ritter bueno la queja esta tiene el tiene 27 de junio pero ellos ya habían pedido antes habían solicitado el permiso de vuelo para llegar a Panamá para venir a Panamá y incluso habían pedido ya el número de avión y poder aterrizar indistintamente en Álvaro o en Río Bato muy bien el vuelo humanitario cuando le preguntaron al ministro a Relaciones Exteriores el Relaciones Exteriores dijo con toda razón además esto le compete al Ministerio de Salud de acuerdo con el primer decreto de la pandemia del estado de emergencia los vuelos quedaban sujetos a la aprobación del Ministerio de Salud el Ministerio de Salud a su vez cuando se le preguntó puso este tweet y el nuevo ministro dijo expresamente que eso ahora lo decidían entre cuatro y dijo cuatro migración aeronáutica civil minsa y relaciones exteriores o sea que no era una decisión única del Ministerio de Salud aunque el decreto si dice que es responsabilidad del Ministerio de Salud el vuelo humanitario es eso es todos los vuelos en Panamá están suspendidos los de afuera y los de adentro o sea todos tienen que llevar el visto bueno del Ministerio de Salud para saber qué va a ser esa persona y si se justifica o no dado los cercos sanitarios etcétera etcétera entonces si llama muchísimo la atención de que ese ese tweet del 25 de junio que dice se va a ser enviado a las a las autoridades competentes y dice el diario la prensa de hoy que aeronáutica civil sugirió y este usa este verbo y en este mismo tiempo sugirió que ese vuelo humanitario se hiciera el 6 de julio o sea que aquí había una una las autoridades ya parecían estar de acuerdo primero en que iba a haber un vuelo humanitario que en ese vuelo humanitario iba a venir ahora vemos que eran los dos porque aquí nada más iba decía que era para Luis Enrique Martinelli pero es grave que en Panamá no se hubiera sabido absolutamente nada de esto y si como dijiste al principio si no es porque Guatemala los aprende allá nosotros ni siquiera hubiéramos sabido que Panamá había autorizado un vuelo humanitario para traerlos después podemos discutir qué significa y qué si cabe dentro de la acepción de vuelo humanitario yo no voy a entrar en esa discusión ahora lo cierto es que dados estos hechos y estos estos acontecimientos es muy evidente que las autoridades competentes de Panamá sugirieron que este vuelo se hiciera ayer y esto se hizo a espaldas de la opinión pública panameña es decir hasta este momento ni un solo funcionario no sé si esta mañana en algún noticiero de televisión pero hasta esta mañana ningún funcionario del gobierno de Panamá se había pronunciado de ninguna de estas instituciones para ver cómo por qué se había dado el permiso cuándo iban a llegar y por qué doctor Ritter eso antes pasárselo a Rubén eso implica una realidad inobjetable si no fuera por los medios de comunicación social por el periodismo nacional muchas cosas que este país no se hubieran sabido ahí tienen una ahí tienen una esta es una prueba evidente de la importancia del derecho que tenemos todos a estar debidamente informados don Rubén bueno mira el parlacén es un instrumento de la democracia centroamericana porque centroamérica estaba plagado de dictaduras de Guillermo desde la época de Somoza la dictadura de El Salvador de Guatemala de Honduras pero los ciudadanos Martinelli son diputados suplentes hay que ver eso también pero bien pero uno de los enemigos más feroces que tuvo en su momento el parlacén fue Ricardo Martinelli le llamó cueva de ladrones ¿te recuerdas? le llamó cueva de ladrones entonces ¿qué pasó? que Ernesto Pérez Valladares fue un usuario del parlacén Mireia Mireia Moscoso también fue al parlacén el que no usó el parlacén en su momento pero lo usó ya cuando fue expresidente fue Ricardo Martinelli ahora en el caso de esto es para que tú veas las las connotaciones que tiene el actual presidente de Guatemala no cree en el parlacén ¿por qué? porque el parlacén ya debió ponerse pantalones largos en el sentido de que no haga leyes resoluciones que no tienen ningún efecto en en Centroamérica o en la legislación centroamericana pero fue un momento bello para la reconciliación de Centroamérica yo la la disfrutaba porque yo fui funcionario del del parlacén en un momento dado había tuve ya a los contras nicaragüenses reunidos con los con los con los sandinistas a los guerrilleros salvadoreños reunidos con los ex militares esto me unica esto que usted me dice del cariño que usted le afecta con toda razón que le tiene al parlacén preguntarle al doctor ritter que incidencia puede tener en este momento que los hijos del expresidente martinelli puedan utilizar su condición de diputados suplentes como decía el señor murgas a pesar de que su padre los humilló públicamente diciendo que era una cueva de ladrones y que nunca iba a participar de esa cueva de ladrones cosa que se hizo cuando salió el gobierno hasta donde pueden utilizar esa herramienta ese recurso para no ser extradictado en los Estados Unidos lo que voy a decir está sujeto a una confirmación pero ayer una persona una amiga en Guatemala me señaló que Guatemala no reconoce la inmunidad de los suplentes esto lo digo con beneficio de inventario porque tengo que confirmarlo lo segundo es que ellos no se habían posesionado ellos no han tomado posesión el palacén está cerrado como es natural porque está cerrado las fronteras y ellos no alcanzaron no se pudieron no se podían haber posesionado y es muy claro el caso del palacén el que la persona tiene que estar posesionada se tiene que haber tomado posesión por eso fue que el expresidente Martinelli el primero de julio del 2014 cuando tan pronto terminó su mandato el mismo día que terminó su mandato se fue a tomar posesión al palacén precisamente porque es un prerequisito para tener la protección de inmunidad que repito no sé si Guatemala se la reconoce a los también el caso de los hijos de Martinelli y de Martinelli guarda relación con cosas bien interesantes hay que recordar que Ricardo Martinelli ahora es mencionado en el intangible Ricardo Martinelli gozó de la fue huésped de Estados Unidos y de allá Estados Unidos lo mandó primero lo arrestó y lo mandó como prisionero a Panamá esas son son cosas interesantes los hijos de Ricardo Martinelli también vivían fueron huéspedes de los Estados Unidos y allá los cogieron presos los detuvieron y salieron libres gracias a una fianza y tengo entendido que prácticamente ellos quedaron detuvitivos y perdieron la fianza porque al pagar un millón de dólares y desaparecer del territorio norteamericano se pierde la fianza entonces estas son estas son las curiosidades que tiene el proceso de Panamá ¿qué elección nos queda a nosotros de Panamá que Guillermo la justicia en Panamá no funciona es una realidad lo único la única parte de la justicia panameña que más o menos funciona es la laboral ¿por qué? porque tiene unos grandes inspectores que son los sindicatos los sindicatos son los que vigilan que la justicia laboral funcione pero la penal la civil y hasta la constitucional Guillermo no funciona en Panamá entonces esto es un mensaje muy duro para los administradores de justicia de Panamá la pregunta de Alicia doctor Ritter fue precisamente eso o sea la vergüenza que yo siento como panameño y nos quedan dos minutos doctor Ritter un minuto y tanto esa o sea la justicia panameña parece estar parapléjica parece tener algún problema de movilidad en el caso de Brecht y ha tenido siempre que ser de fuera hacia adentro eso es una apreciación valorativamente hablando cierta doctor Ritter usted como abogado usted la ve como yo hasta la justicia electoral funciona doctor Ritter mi apreciación es exagerada o que le ve algún tipo de sentido no para nada yo creo que el mensaje del departamento de justicia de los Estados Unidos que es muy inusual Estados Unidos o sea lo puso en un tweet y publicó y publicó la queja la investigación la publicó el documento mismo en su página las 10 páginas están disponibles han circulado mucho por grupos de whatsapp y en el propio y en las redes sociales entonces uno tiene que ver ya que ellos decidieron que a esto le iban a dar el perfil un alto perfil que en Panamá hasta ahora no había tenido y lo han hecho de tal manera de decir bueno aquí está estas son las pruebas que nosotros tenemos aquí está porque hay que recordar que además Estados Unidos ya proveyó estas pruebas hace tiempo y era lo mismo señalando a los hijos del presidente Martinelli y ya esta investigación estaba en curso hacía mucho tiempo y llama la atención la manera muy bien orquestada yo 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 de verdad que llamó la atención la manera tan bien orquestada como los aprendieron los firmaron y ahora tienen la audiencia hoy y posiblemente su extradición a los Estados Unidos vamos a la corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente doctor Ritter para cerrar el tema del presunto lavado de dinero de los hijos de Ricardo Martinelli para efectos de los sobornos de consultorio de derecha yo le quería preguntarle a ustedes ahí me parece a mi juicio un hilito vindando y es el rol que ha jugado y que debe jugar el gobierno de Panamá porque aquí hay muchas cosas confusas ojo tal vez se ha visto muy superficialmente me gustaría si alguien tiene doctor Ritter sin dejar de lado la objetividad hay algo raro en el ambiente hay un siento un trufillo de que hay algo extraño o soy muy mal pensado hay un silencio muy altisonante un silencio que se oye por todas partes porque el gobierno no ha dicho ni una sola palabra de que es lo que está ocurriendo ni ni por qué ni quien dio la autorización si uno pregunta quien dio la autorización o sea hay muchas preguntas sin resolver quien dio la autorización para el vuelo humanitario los pasaportes de ellos fueron expedidos en el 2019 está bien creo que uno puede pedir viviendo en el exterior puede pedirlo pero yo creo que nosotros merecemos los panameños merecemos una explicación porque aquí se ha ha entrado toda clase de especulaciones y teorías de la conspiración han asociado comienzan a asociar la destitución de Rosario Turner con el asunto del vuelo humanitario y por eso precisé la fecha en la que el ministerio de salud dijo que esto iba a ir a las autoridades competentes pero ya estaba solicitado y la el hecho de que Estados Unidos nos haya enrostrado de esa manera este asunto me da la impresión de que lo tienen muy como yo no puedo decir que dolidos porque dolidos no competen a los estados pero que si los tienen muy a flor de piel este problema porque la manera inusual como actuaron de publicar el asunto la manera como coordinaron con las autoridades guatemaltecas yo no creo que el gobierno de Guatemala quiera dar una pelea por los hijos de Ricardo Martinelli o por el propio Ricardo Martinelli aunque ya hay fotos por allí que circulan de cuando el presidente Martinelli fue a la toma de posesión del presidente Yamatei y la amistad etcétera pero si hay muchos cabos sueltos y te empato esto con lo que quieres tratar que es el problema de la pandemia y es que cuando más información se necesita Guillermo y Rubén es cuando más opacidad hay por parte del gobierno ustedes recuerdan que antes nos explicaban todos los días por qué pudo haber decido eso que el clúster y nos familiarizamos con ciertas palabras en el argot de médico el clúster y los y el RT y las palabras propias de una pandemia aplanar la curva etcétera etcétera ahora cuando estamos hablando de mil y tantos diarios no hay una explicación y nosotros en un caso tan grave como este que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido publicar en Twitter qué es lo que está haciendo con esto y en Panamá no se diga absolutamente nada una sola palabra no ha dicho ni la Cancillería ni por qué la autoridad de Aeronáutica Civil sugirió que este vuelo se hiciera el 6 de julio ni por qué ni quién firmó ni quién autorizó por parte del Ministerio de Salud el vuelo humanitario y sobre qué razones se dio el vuelo humanitario todo eso yo creo que exige una explicación bueno muy sencillo un poco segundo Guillermo la noticia no es de que los hijos de Martinelli estaban en problema porque estaban en problema porque ellos ellos perdieron la fianza y que se escaparon del Estado el problema que tenemos ahora mismo Guillermo y que tiene Panamá es que Ricardo Martinelli que lo entregó Estados Unidos a Panamá ahora públicamente Estados Unidos dice que tiene un indictment contra Ricardo Martinelli o sea que Martinelli la única solución que tiene es quedarse en Panamá porque no va a poder viajar porque lo protege el derecho que no haya extracción de Panamá a su población Panamá no entrega su buen punto oiga doctor Ritter pero perdón nada más para aclarar este documento no involucra a Ricardo Martinelli yo supuse que cuando se refiere a que ellos dos tenían acceso a un alto funcionario del gobierno de Panamá que tuvo influencia entre el 9 y el 14 yo presumo que es su papá o sea pero no lo dice el documento y siempre que se refiere a ellos dicen que ellos dos con su influencia ante un alto funcionario del gobierno de Panamá que lo fue entre el 2009 y el 2014 solamente para aclarar que no hay el nombre de Ricardo no aparece lo que el documento se habla de 14 personas más que están en el y no se menciona no 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 el escrito principal el escrito principal habla lo que dice el doctor Ritter o sea lo que él dice es muy puntual eso es cierto hablan de un funcionario que era como el contacto pero doctor Ritter no puedo dejar algo todavía en la duda es una duda que yo tengo en la administración de la doctora Turner o Turner como quieran decirle como ministra ella no quiso firmar ella lo que se había publicado originalmente que había sido aprobado por el MIRSA a la entrada de la ciudad Martínez y ella lo echó para atrás usted recuerda no si por eso ella salió el 24 y el 25 se aclaró de manera contundente e insisto mucho en ese en ese tweet del ministerio de salud del día 25 a las 9 de la noche se puso ese tweet y dijeron no se ha aprobado nada o sea que la ministra Turner no aprobó es lo que dije doctor Ritter es lo que dije entonces de allí entra todo lo que uno quiera especular pero lo cierto es que la ministra Turner salió y el propio MIRSA aclaró que no había aprobado sino que se trasladaba a las autoridades doctor Ritter se la pregunta a usted porque muchos de los oyentes inteligentes de este programa tienen que hacerse la misma pregunta fácil la falta de información del gobierno uno en la salida de la ministra de salud uno en medio de una pandemia genera este tipo de especulaciones dos que hasta este momento que yo sepa el gobierno de la República de Panamá teniendo la obligación de explicar su posición acerca de la situación de dos panameños que están en Guatemala que son titulares en los periódicos hoy doctor la necesidad de informar para evitar la especulación a eso me refiero que no tengamos que hacer nosotros que estamos analizando como colofón Guillermo es muy triste para Panamá lo que ha pasado nos han denudado a la noticia panameña al poder como funciona en Panamá y ojalá le sirva de experiencia a los gobernantes y a los futuros políticos que aspiren al poder en Panamá yo soy de la creencia de que el accionar torcido algunas veces de la justicia algunas veces eso conspira incluso contra la posibilidad no únicamente lo que se ha ocurrido pasado sino que en el futuro los inversionistas extranjeros quieran venir a Panamá sin la seguridad jurídica que provoca precisamente la situación de la justicia panameña doctor Ritter así es y yo he insistido mucho que lo que atrae al inversionista al inversionista serio por supuesto es la seguridad jurídica es saber que aquí la ley se aplica igual para todos y que está libre de las influencias eso para mí es importantísimo que estés libre de influencias decía que vamos a hacer una versión le vamos a quitar 10 minutos estamos de acuerdo perfecto gracias gracias por su generosidad oiga doctor Sánchez Cárdenas el Ministerio de Salud anunció que aumentaron 1185 casos nuevos estoy leyendo positivos y que se ha llegado a 39.334 casos y hubo 23 nuevas muertes para totalizar en 24 horas 770 muertos en Panamá la cifra iba en forma ascendente eso ha ocurrido en otros lugares pero yo siento que falta información más completa doctor Sánchez Cárdenas pero sobre todo sobre cómo se está atacando este infame virus del COVID-19 sí mira primero que nada Anito muchas gracias por la oportunidad y saludo a todos tus oyentes lástima que entramos tarde pero tendremos nuevas oportunidades así que no hay problema mira esta es una situación que debe preocuparnos pero no debe llenarnos de terror ni temor yo siempre digo que hay varias medidas muy sencillas que si todas las cumplimos la posibilidad de contagio es mínima y es la mascarilla cuando salgas de tu casa no te quites la mascarilla cuando salgas de tu casa usa lo más frecuentemente posible el alcohol el gel alcoholado y mantén la distancia y si vas a un supermercado y ves que está muy lleno no entres si vas a algún lugar donde hay mucha mucha aglomeración de personas apártate con eso tú tienes cerca de un 90 95 96% de probabilidad de que no te vas a contagiar del virus es sencillo y si hiciéramos todo eso este número tan alto de contagiosidad que tenemos ahora mismo puede ser mucho más bajo lógicamente que la gente de los barrios hacinados los barrios marginales los barrios pobres los barrios con muchas necesidades tienen la necesidad de salir a buscar de que van a vivir es ese día pero si esas personas pusieran en práctica estas cuatro medidas muy probablemente ninguno de ellos se infectaría entonces los números van a seguir ascendiendo porque lo que estamos viendo ahora mismo es producto de cosas que se dejaron de hacer en el pasado reciente de dos tres semanas cosas producto de los dos bloques que se abrieron el bloque uno y el bloque dos que se abrieron y parte también tenemos que decir de la indisciplina del pueblo panameño ayer me decía un destacado abogado poniéndome de ejemplo a Uruguay y lo único que le dije bueno yo lo único que te puedo decir que podríamos cambiar los uruguayos por panameños y los panameños mandarlos a Uruguay en Uruguay lo que sucedió fue que la población también hay pobres en Uruguay la población pobre fue disciplinada fue consecuente con la situación hizo su autocuarentena entonces estos números van a seguir subiendo en las próximas una o dos semanas más hasta que empiecen los efectos de las medidas que vamos a tomar tal como se lo dije la vez pasada nuestras principales tareas o principales tareas son dos tratar de detener el virus allá donde se metió allá donde en esos barrios donde se metió que ya la velocidad de contagio ahí es exponencial ya la velocidad de contagio ahí es lo que se llama en epidemiología contagio comunitario y eso la única forma de detenerlo es ir allá y buscar casa por casa donde están esos positivos y aislarlos eso y el efecto de esa medida no se ve inmediato el efecto de esa medida se ve 15 20 días después y la otra la otra tarea que tenemos es que el sistema epidemiológico perdón el sistema sanitario no colapse y para eso se están tomando medidas muy buenas en cuanto al tema de la de detener el contagio en la comunidad allá donde se metió se están se tienen se tienen que nombrar y estamos peleando por eso con el Ministerio de Salud se tienen que nombrar por lo menos 3.000 personas para conformar equipos de persecución de ese virus allá abajo en la comunidad y se tienen que nombrar 200 médicos generales para comandar todos esos equipos que no solamente van a ser en el área metropolitana va a ser a lo largo y ancho del país eso el Ministerio ha procedido primero a nombrar los epidemiólogos los especialistas y yo espero yo espero porque esto es cuestión de de uno dos tres cuatro cinco días para ponerlo en práctica porque si lo vamos a poner en práctica dentro de tres semanas no va a haber ningún efecto el efecto va a ser tardío ¿Qué pregunta le tiene usted al doctor Sánchez Cárdenas? ¿Qué pregunta le tiene usted al doctor Sánchez Cárdenas? Bueno doctor Sánchez Cárdenas me gusta la manera tranquila como usted está porque la pandemia hay que enfrentarla y enfrentarla con medidas y la única medida que tenemos y que desgraciadamente en su momento la Organización Mundial de la Salud como que trató de desprestigiar la mascarilla y hoy en día la única protección real que hay es la mascarilla ¿Qué nos puede decir usted sobre el uso de la mascarilla doctor Sánchez Cárdenas? La mascarilla es la parte fundamental de la contención del virus dice un viejo proverbio que más sabe el el diablo por viejo que por diablo los asiáticos han sufrido de muchas pandemias los asiáticos tienen una cultura de pandemia y de enfermedades contagiosas enormes la bubúnica recuerden la bubúnica que se está hablando nuevamente de la bubúnica muchas de ellas empezaron en Asia o sea que ellos tienen una cultura ya de cómo tratar la pandemia y por eso usted ve en los reportajes que hacen los periodistas de Asia por ejemplo que usted ve en las calles pero normalmente usted ve 5, 6, 7, 8 personas con mascarilla y lógicamente cuando llegó esta pandemia lo primero que hizo Surcorea lo primero que hizo Singapur lo primero que hizo Japón ponerle mascarilla a las personas la OMS en esto se equivocó porque hay un concepto ahora en medicina que no es malo es un concepto bueno pero que a veces cuando se trata de enfermedades nuevas esos conceptos no tienen mucha cabida que es la clínica basada en la evidencia esta es una enfermedad nueva aquí no había ninguna evidencia habla por si sola si no había evidencia no había estudios no había tratamientos no había forma de diagnosticarla entonces usemos lo que han usado siempre las culturas que tienen esa experiencia las milenarias la OMS si reconoce que es necesaria la la mascarilla pónganse la mascarilla no se toquen la mascarilla que esté lo más ajustadamente posible a la cara y tan pronto llegan a su casa se la quitan y si es desechable la botan y usan otra si es mascarilla hecha en casa que tenga filtros que tenga filtros no solamente tela que tengan algún tipo de filtro esos filtros los venden en varios sitios de la ciudad saben cómo ponerle esos filtros doctor Sánchez me inquieta algo escuché una publicación no recuerdan que medio por eso me quiero olvidar de no decirlo actualmente que los médicos y los operadores de salud un grupo que dijo no queremos aplausos queremos insumos y recursos se dejaban de falta de recursos para ellos que son los que están al frente de la pandemia son colegas suyos las enfermeras etcétera que se está haciendo al respecto para mitigar ese impacto nosotros hemos recomendado hemos recomendado al ejecutivo la comisión me está hablando la comisión la ha recomendado al ejecutivo y hoy se lo vamos a mandar hasta por escrito ya le hemos recomendado a través de chat y estas cosas pero se lo vamos a mandar por escrito que tiene que hacer la compra y gracias a Dios se conformó una mesa de compra ágil donde está el MEF donde está contrataciones públicas donde está el Ministerio de la Presidencia y donde queremos nosotros estar presentes como comisión consultiva porque ahí es donde se van a resolver los problemas lo que saben son ustedes lo que saben son ustedes que tiene que comprar rápidamente un millón de pruebas de los tres tipos de pruebas para hacer todo este trabajo que te dije en la comunidad tiene que comprar 750 mil equipos para proteger a nuestros trabajadores Dios no lo quiera que pase como en otros países que los trabajadores de salud empezaron a caer como muscas porque tras que no tenemos mucho entonces que se nos enfermen y a pesar de que están agotados están dando el todo por el todo que se nos vayan a enfermar por falta de equipos apropiados 750 mil ropas especiales para todos estos equipos y también para los trazadores que vamos a utilizar en las comunidades y le hemos recomendado que tiene que comprar no yo en lo personal pienso que no tenemos que comprar 300 400 ventiladores que vayamos viendo compras de 25 30 y así vamos viendo cómo va evolucionando pero ir adelante no esperar que que los casos se vayan dando sino estadísticamente tú te puedes ir dando cuenta bueno si en esta en esta quincena hemos recibido tanto tú puedes calcular que en la otra quincena vas a recibir tantos pacientes entonces vamos a necesitar un porcentaje para ventiladores todo eso se puede ir calculando y se van comprando las cosas no en forma excesiva ¿verdad? sino en forma bien programada estadísticamente y eso elimina por una parte la sospecha doctor Sánchez Carana segundo mantiene una responsabilidad en cuanto a no cometer excesos innecesarios estoy de acuerdo con usted una compra conforme vaya evolucionando doctor no hay que tomar tiempo su tiempo es valioso aprecio muchísimo su participación lo voy a primero disculpas por el poco tiempo pero lo vamos a invitar en otra ocasión para que nos amplíe qué está ocurriendo con la comisión de la cual usted forma parte agradezco su amabilidad doctor Sánchez Carana de ilustrar a la audiencia a nivel nacional de infoanálisis un placer de verlo aquí doctor siempre estamos para servirte cuando quiera gracias a usted hoy comparece en el edificio de Avesa el expresidente Juan Carlos Varela para que sepan los oyentes gracias por su sintonía a nombre del doctor Jorge Eduardo Ritter y al doctor Sánchez Carana gracias el equipo de infoanálisis Rubén Darío Murgas y Guillermo Antonio Dánez nos vamos gracias chao gracias